www.cdc.com.ar ¿Vos si? Son bien diferentes a las ángeles, ¿viste? Las ángeles que hay de bonuela. Porque hay pedazos, hay pedazos de esta, hay pedazos de ulva, pero... ¡Eso! Pero allá estaban así cuando... Así estaban. Claro, después todo esto va para la superficie porque flota y se defuma esa mancha verde que se ve. ¿Te da complicado ponerte acá? Acá todavía no tanto. En Cavito está más bravo. Acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Un pedacito de salina. 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 No, no. 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 ¡Gracias!